¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Tofu? Por favor, termina tu desayuno primero. ¡No! ¡Quiero jugar primero! De todos modos, no me gusta. ¡Tofu! No está bien dejar tu comida de esa manera. Deberías agradecer por tu comida y comerla respetuosamente. El primer día de Acción de Gracias Esta es una historia muy vieja. Es del año de 1620. Cuando unos peregrinos llegaron de Europa en un barco llamado Mayflower. A la costa este de los Estados Unidos. Hemos llegado a esta nueva tierra y la haremos nuestro hogar ahora. Llamémosla Plymouth. Sí, y esta gran roca, por la que Plymouth es reconocida, será llamada a la Roca Plymouth. ¡Nos estableceremos aquí! Y así los peregrinos estuvieron ocupados tratando de establecerse en su nuevo hogar. Pero habían llegado en pleno invierno con muy pocos recursos y nada de comida. Los hombres fueron a pescar cualquier pez que consiguieran en los lagos congelados, pero no será suficiente. Sí, y la enfermedad ha invadido a nuestra gente. Ya hemos perdido a muchos hombres y mujeres fuertes. Es muy difícil cuidarlos en la comida y los suplementos apropiados. Sí, mira lo que ha pasado con nuestro hermano James Chilton y su esposa. Ambos murieron, dejando sola a la pequeña Mary Chilton. Pobre Mary, solo tiene 13 años. Pero sin su madre y su padre cuidando de ella, tendremos que asegurarnos de que esté a salvo. Y así Mary fue puesta bajo el cuidado de los otros peregrinos. Pero fue una dura enfermedad y la gente moría de frío extremo, falta de comida y la enfermedad había venido a establecerse. Esto significó que Mary tuvo que trabajar duro. Muchas de las mujeres mayores entre los peregrinos habían muerto. Y el trabajo que quedaba debía repartirse entre todos. Mary se encargaba de cocinar y lavar para los hombres y jóvenes cuyas esposas o madres habían muerto. Entonces, un día en marzo, dos extranjeros llamados Samoset y Iscuanto visitaron el asentamiento. Ellos eran indios nativos que vivían en la tierra. Hola, colonizadores. Bienvenidos a su nuevo hogar. Gracias. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Samoset. Soy el líder del pueblo Abenaki. Y este es Iscuanto, de la tribu Wampanoag. Hola, Samoset y Iscuanto. ¿Cómo es que hablan tan bien el idioma? Yo he tenido experiencias con otros colonizadores que lo hablan. Vemos que tenemos problemas con la comida. Aquí Iscuanto puede enseñarles cómo sembrar comida en este suelo. Y así los peregrinos hicieron nuevos amigos y aprendieron a sembrar comida en su nuevo hogar. Aprendieron que al usar pescados como fertilizantes, los cultivos crecen mejor. Con la ayuda de Iscuanto y otra gente de su tribu, los peregrinos sembraron una sana cosecha de frijoles, calabazas y maíz. Para celebrar la cosecha, los peregrinos se invitaron a la fiesta al rey Massasoit de la tribu Wampanoag. Los hombres del rey Massasoit ayudaron a los colonizadores a cazar para el festín. Y una gran fiesta de maíz, carne rostizada, pasteles y frutas fue disfrutada por todos. Los peregrinos dedicaron ese día a estar junto a sus amigos y a su familia. Y agradecer a Dios por la abundancia de buena comida. Y el amor de la gente en sus vidas. Ya entiendo, Kía. Debemos agradecer por la abundante comida que tenemos. Comeré respetuosamente lo que sea que me sirvan. ¡Eso es maravilloso, Tofu! Estoy orgullosa de ti. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.